Este sábado SpaceX lanzó con éxito el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea, una innovadora misión que tendrá una duración inicial de seis años. Con esta se observarán meticulosamente hasta 1.500 millones de galaxias para intentar encontrar señales de los efectos de la materia y la energía oscura que entre ambas forman el 95% del universo. Se cabe recalcar que Euclides es el maestro más prominente de las matemáticas de todos los tiempos.